Acompáñenme a preparar esta crema. Para esto necesitamos zapallo, papa criolla y techo. La preparación es muy sencilla. Empezamos pelando el zapallo, lo cortamos en trozos pequeños para que la cocción sea más rápida. Limpiamos las papas bien, luego lavamos todo. Echamos a cocinar con un poco de sal. Tapamos y esperamos a que cocine. Cuando ya esté listo, apagamos el fuego para que se enfríe y poder licuar. Agregamos a la licuadora con la leche. Yo le agrego cilantro porque me gusta su sabor. Licuamos y calentamos nuevamente para servir. Le agregué un poco de crema de leche y acompañé con papas enfocadas. Sabroso